Uno de los momentos más épicos de la vida de Martín Lutero fue lo que ocurrió en la Dieta de Worms. Junto con las 95 tesis, marcó su vida y marcó igual el movimiento de reforma protestante. Si quieres saber qué ocurrió, quédate. Mi nombre es Gabriel Góngora y esto es Antífona. Debido a la creciente popularidad de las 95 tesis de Lutero, el 15 de julio de 1520, el Papa León X publicó la bula titulada Exurge Domine, que traducido al español recibe el nombre de Levántate Señor. Esta contenía 41 proposiciones en contra de Lutero que lo acusaban como hereje y le daban un plazo de 60 días para retractarse. Sin embargo, la distribución de la bula no tuvo el éxito deseado, ya que en Wittenberg se decía que 9 de cada 10 alemanes estaban con Lutero. En muestra de rechazo a Roma, las imprentas eran asaltadas y las copias de dicha bula eran arrojadas a los ríos. Por si fuera poco, Federico el Sabio, duque de Sajonia y Wittenberg se negaba a entregar a Lutero. Por ello, el 12 de agosto de 1520, Roma ordenó la quema de varios libros de Martín, a lo que la respuesta de Lutero no se hizo esperar y públicamente quemó la bula pontífice. León X excomulgó a Martín, ocasionando la intensificación de la tensión contra Roma. La Dieta de Borges fue una reunión llevada a cabo en 1521, convocada por el emperador Carlos V, en la que asistieron los principales representantes políticos y religiosos de Roma. En dicha reunión, se daría solución a diversos asuntos políticos entre los cuales figuraba Lutero en sus escritos. Por ello, fue convocado con el propósito de que se retractara y pidiera perdón a la iglesia. Dado el contexto que se había gestado y para garantizar la presencia de Lutero en la dieta, Carlos V le prometió salvoconducto y que podría ser escuchado para luego retirarse de la reunión sin ser ejecutado como había ocurrido 100 años atrás con Jan Oz. Se cuenta que mientras Martín Lutero pasaba por las aldeas para llegar a Worms, cientos de pobladores se reunían para aclamarle y quemaban la bula donde se le excomulgó. Al llegar a la ciudad de Worms, cerca de 2.000 personas se le esperaban en la entrada de la ciudad e incluso las crónicas narran que la gente subía a los techos de las casas para poder ver a aquel hombre que con sus escritos desafiaba los poderes de la iglesia católica. En la sesión solemne en que se presentó Lutero, se encontraban además del emperador Carlos V, las autoridades de mayor influencia de Europa. En dicha sesión a Martín Lutero se le hicieron dos preguntas puntuales mientras tenía frente a él sus libros y escritos publicados. La primera pregunta decía ¿Esos 20 libros que están sobre la mesa son de su autoría? Y la segunda fue ¿Se retracta de lo escrito en esos libros? Martín Lutero contestó a la primera pregunta sí, pero para contestar la segunda pidió un tiempo, por lo que se le permitió retirarse y se le convocó nuevamente al día siguiente. Al estar nuevamente ante las máximas autoridades de aquel tiempo y a sabiendas que pondría en riesgo su vida a lo que contestase, Martín respondió. Si no se me convence mediante el testimonio de las escrituras y claros argumentos de la razón, porque no le creo ni al Papa ni a los concilios, ya que está demostrado que a menudo han errado, contradiciéndose a sí mismos por los textos de las sagradas escrituras que he citado, estoy sometido a mi conciencia y ligado a la palabra de Dios. Por eso no puedo ni quiero retractarme de nada, porque hacer algo en contra de la conciencia no es seguro ni saludable. Dios me ayude. Amén. Después de salir del interrogatorio, Lutero exclamó ¿Estoy del otro lado? Y Carlos V se negó a realizarle un nuevo interrogatorio, a pesar de la insistencia de Federico el Sabio para que escuchase los motivos de Lutero. Carlos V todavía le dio tres días más de gracia para que Lutero se arrepintiese, pero él se mantuvo firme y se retiró sin ser detenido, ya que el salvoconducto tenía una vigencia de 21 días. Martín Lutero salió de Worms el 25 de abril de 1521, y Carlos V dio el edicto de Worms que permitía a cualquier persona matar a Lutero sin temor a consecuencias. En su viaje de regreso, Federico el Sabio hizo secuestrar a Lutero y lo encerró en el castillo de Warburg con el fin de protegerlo, pero ese ya es un tema que hemos visto en otro video que te etiqueto acá arriba. En Worms, el profesor Martín Lutero dio cátedra de valor y convicción ante los poderes humanos más robustos de su tiempo. Gracias por ver el video hasta el final, espero que el video te haya gustado, también no olvides suscribirte ya que de esa manera me apoyas. También si te gustaría que hablemos acerca de un tema en específico, ponlo en los comentarios y con mucho gusto haremos un video al respecto relacionado ya sea con la reforma protestante o con la edad media. Un saludo a todos.